Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 2, capítulo 20, si no me equivoco Habíamos salido de... Joder, del templo este donde nos indicaba donde estaba Shambhala Y bueno, nos habían pillado, Chloe se había ido con nosotros Y están dentro de un tren, ¿vale? Le tienen como cogido O sea, ellos piensan que está a favor suya, pero simplemente... Joder, ¿cómo explicarlo? Ha hecho como que está a favor suya para que no le maten O sea, vale, que está fingiendo, vamos Y bueno, vamos a ir a buscarla al tren No jodas, si no tengo granadas, iba a tirar una granada Vale Vamos a hacer una cosa Vale ¡Hostias! Vale ¡Toma! No jodas, que se ha caído el arma para abajo ¡Hostia! ¿Habéis encontrado algo ya? ¡Aquí no hay nada! ¡Toma para ti! ¡Ole! ¿Te ha gustado eso, eh? Mamita A ver Voy a bajar por el cártel ¡No! ¡Uf! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, mamita! ¡Quieto, mamita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Es que no hay un arma! ¡No hay ningún arma! ¡Es que no me lo creo, tío! O sea, no... ¡Ay! ¡Eh! ¡Guajaja! ¡Toma! ¡Eh! ¡Cúbrete! ¡Ostras! ¡Joder! ¡Que justo, coño! ¡Que justo! Cuando dispare, voy a dispararle Ahora ¡Olé! ¡Vale! ¡Hemos encontrado otro tesoro! Poquito a poquito vamos encontrando cosas A ver Voy a buscar... No sé si impresionante es la palabra A ver si hay algún tesorito por aquí No Vale Pues nada ¿Por dónde vamos a ir ahora? Ah, por ahí No ¿De dónde se va ahora? Pero bueno, estoy ciego ¿Qué leches? A ver A ver A ver Para y piensa Para y piensa Mira, por ahí arriba se puede pasar Con lo que Yo supongo que Habrá que subir por ahí Sí Joder, entonces Podría haber pasado sin matar Ah Siempre me pasa lo mismo Si hubiera mirado un poco a la derecha Mira, estaba aquí Ah, no, 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 no Tenía que matarles a todos para que viniese Sí Había que matar a todos O sea, ya está, resumido Espero que os esté gustando esta serie Porque la verdad que me os está gustando bastante Ya había jugado Pero Llevaba tiempo sin pasármelo Así que Y tengo ganas de Subiros la siguiente serie Que va a ser Metro Last Light Y a ver qué tal está El Metro 2033 Me encantó Ya lo he hecho en otros vídeos Voy a subir aquí Por si hay algún tesoro No hay ningún tesoro Joder Vale Y saltamos Ahí Esto es una pistola, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada Pues eso Bloqueada ¿Sabes qué? Creo que está bloqueada Por el otro lado Te tengo que subir, ¿no? No, espera Esto tiene pinta De que tengo que subir yo ¿Qué leches? A ver, a ver Espera, espera Un momento Vale Pues si queréis Que os diga la verdad No sé qué voy a hacer A ver ¿Esto qué es? Mira que hay ahí Ahí va Mira, mira, mira Al final haciéndolo Toto otra vez Mira dónde voy a ir Vale, espera Es que me da Que ahí arriba Hay algo Ah, no Hay que pasar por ahí Vale, vale Nada ¿Saltaré de aquí? No sé si llegaré de aquí Vale Vale Vale, ¿y ahora qué hago? Eh, un tesoro Ahí al fondo Bien, hombre A ver si se levanta este Acabo la leche Vale, uno menos No sé qué hacer No sé qué hacer A ver, espera Ahí hay otro menos Aquí hay otro detrás De esta ventana Venga Venga, levántate Tío Que asco de gente Es que no puede hacer nada Si no sale Vale Toma por culo Listo, ¿no? No No Hay más Vale, tienen más ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Oh! ¡Pero vete para adelante! ¡Uf! Vamos a acabar con este Vale Uno menos Sí, ya está Me cago en la leche Puta ¡No! ¡Vamos! ¡Va a matar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Coño! Hostia, que justo he estado, chaval Nada mal para un modelo del año pasado Soñaba con usar eso ¡Ole! ¡Ole y ole, chaval! Vale ¡Uf! ¡Qué mal he pasado, tío! En ese último cacho ¿Hay que ir por ahí? Estaba mirando un poco todo esto A ver qué tal estaba A ver Hay balas Granada Más balas Vale, vale Todas las balas Que sean bienvenidas Pues nada Vamos por las escaleras Mira dónde está Ahí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Nate Espera, espera Escucha ¿Nunca escuchas? Mientras tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Ya sí Entonces Yo me colaré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien, lo pillo ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos? Vale Vamos a mirar por aquí A ver si hay algún trofeito O trofeo Muy bien Ten cuidado Vale No, no parece que haya nada Nos veremos cuando Vale, yo tengo que saltar de ahí ¿Ha saltado esto? Sí, hombre Qué bueno Ah, ah Había una cosa ahí Vale, vale Ya decía yo Joder Pedazos tanto que había pegado la tía No sé quién sería Vale ¿Quién le ha dicho eso? Aquí, no Por aquí no tiene pinta de que Vale Espera un momento Voy a mirar cuánto llevo Porque No quiero sobrepasar Los diez minutos Para poder subir cómodamente A ver ¿Cuánto llevo? Ah, joder Pues sí, sí Tenía ya once minutos y pico Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Vamos a dejarlo aquí en el tren En el siguiente ya Se da la cena del tren Ya veis que pasa de escenas Y bueno, nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like en favoritos Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!